Mi vida otra vez Quería en la selva en la guerra Pensaba en ver un pecho de tierra Quería en la selva en la guerra Pensaba en ver un pecho de tierra Con mi voz equivocada o me sentrellada o me haces de lo ver Con mi voz equivocada o me sentrellada o me haces de lo ver ¿Qué pasó? Está ahí como nunca Está ahí como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Y desde bien el puente que tengo Con mi gran avance que vengo Y desde bien el puente que tengo Con mi gran avance que vengo Luchando siempre alante que es muy importante y a usted lo ve. Luchando siempre alante que es muy importante y a usted lo ve. ¡Cámínalo! Estoy como nunca. ¿Cómo estás? Estoy como nunca. ¿Cómo que yo? Estoy acabando de nuevo empezar con mi millón nueve. Estoy como nunca. ¿Listo? Estoy como nunca. 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 Estoy acabando de nuevo empezando a vivir otra vez. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo. Estoy acabando de nuevo. Estoy acabando de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!